Empresa de Turismo y Transportes, Villa Tour, ofrece a su distinguida clientela una variada gama de buses para el transporte particular de pasajeros con distinta capacidad. Para su mayor economía, contamos con buses desde 15 a 50 asientos, todos reclinables y aire acondicionado, conductores profesionales para su mayor seguridad. Contamos con 25 años de experiencia en el rubro. ¡Gracias!